Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí, dígame por qué hay envidia. ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué existe envidia? ¿Por qué? Dicen por ahí que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Qué pena. Y la verdad es que estas cosas, mire, últimamente se va a ir mostrando las verdaderas caretas que tienen estos chicos. Y de a poquito nos vamos a ir dando cuenta. ¿Cómo se da cuenta usted que una mujer es envidiosa, por ejemplo? Es cosas mínimas. Mínimas. El comentario que le hace a Andreina. Claro, como ella viaja todas las semanas, eso es sarcasmo. O sea, ella no viaja todas las semanas. Y ella se gana eso porque el público está dándole su apoyo. Y es algo que ella no lo está pidiendo, se lo están dando. Entonces, ahí nomás. Tú no debes alegrarse por sus amigos. Ella está muy furiosa porque hasta el día de hoy, ni ella ni Don Day han ganado algo. Y aparte lo que le hicieron es súper feo. ¿Cómo puedes tú decirle a una persona? Es como que el casero me diga, ya sus maletas están afuera, usted ya no va a vivir más aquí. No, hay formas de hablar, de comunicar primero para que esa persona lo sepa y esa persona diga, ah, ok, está bien, no hay problema. Pero no abruptamente puedes prácticamente votar a una persona de tu espacio de una manera así. Se nota totalmente envidia, se nota mala fe. Porque esta chica antes ya se veía con ciertas cosillas, pero ahora que está más junta, ¿dónde hay? Es como que la cosa ya muestra esa verdadera cara. ¿Alguna vez ha envidiado algo usted? Le cuento que en ese sentido, capaz que sí, porque yo creo que todas las personas en algún momento hemos sentido eso, ¿no? De tal vez sentir, por ejemplo, yo cuando he visto a una persona tal vez que tiene un cuerpazo, yo digo, ay, qué bonito. Pero no me considero en mi esencia, en mi esencia, no me considero una persona como envidiosa, porque creo y soy tan segura de mí que todo lo que yo me proponga conseguir, lo puedo conseguir. Oye, le voy a hacer un altar a usted. Cada vez que le hago una pregunta, usted siempre me dice, no, Emilio, pero es que yo me considero. No, pero es que en ese sentido no, no le pasa, pues. No le conozco defectos hasta ahora. Sí, sí los tengo, uy. Bueno, lo que sí le voy a decir es esto, las personas envidiosas, por ejemplo, lo que usted sintió, eso no es envidia. Lo que me dijo no es envidia. O admiración. No, la envidia es desear que otra persona pierda algo. Pero eso es maldad. Por eso, eso es envidia. Porque hay gente que, por ejemplo, yo le voy a decir algo, acabo de sentir envidia en este hombre. Porque acabo de ver un tipo en un Porsche. Ah. Y sentir, obviamente, qué lindo carro, qué bonito. Quisiera yo tener uno así más adelante. Y sabe que lo voy a tener. Entonces, cuando alguien dice, en cambio, oye, si viste la moto que se compró Christian, ojalá se la robe. Eso es envidia. Ay, sí, he escuchado. Oye, si viste el vestido que tiene Glenda, ojalá se le dañe. Oye, si sabes que a Antonio le hicieron director del programa, ojalá se equivoque. Eso es envidia. Pero el resto son sentimientos que, para mí, creo que hasta cierto punto son positivos. Porque te apalancas. Más que explicado para mí. Entonces, la verdad es que yo creo, y ahí es cuando vemos la diferencia. Yo he notado ya en esa casa, hoy justo iba a publicar, y lo voy a hacer más tarde. Hoy justo iba a publicar, viendo los patrones emocionales de cada persona y sus expresiones. Mire, ahí, las envidiosas son Elizabeth, Shirley, Andrea. Andrea es la típica que está en el grupito, no es la tan bonita, pero está en el grupito de las más más. Pero también tiene sus cositas negativas. Y también está Gris. Gris me parece un peligro. Es la típica mojigata. Lo que dijo... O sea, la que dice... ¡Ay, no! Es que yo soy así. ¡No! A ver, abra la boca. ¡Ah! ¿Cómo? No, es que... ¡Soy yo! No le creo, en serio. Créame que es la típica mojigata.